Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, una princesita está por llegar a las vidas de Lupita Sánchez y Javier Fuller, pues según estima su doctor, será el 15 de febrero el día de su nacimiento, para celebrar su debut como madre. Lupita presidió un Babysower que le organizaron con mucho cariño y que tomó lugar en el salón de eventos de clase, donde sus invitadas la sorprendieron y felicitaron, pues se adentra a una maravillosa etapa en su vida. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X y resultados de la encuesta.